Hola, TK. Bienvenidos a la clase de español. Como si se acuerdan, estamos estudiando esta semana la letra K. Díganlo conmigo. K. Y la K suena... Otra vez, la K suena... Como koala. Como kiosco. Como kimono. Como kayak. Es como un barquito. So, ayer nos enfocamos en escribiendo la K minúscula. Pero ahora nos vamos a enfocar a aprender cómo escribir la K mayúscula. Y acuérdense que la mayúscula es la más grande. La minúscula es la más chiquita. So, la K mayúscula casi se escribe... Es casi lo mismo. Empieza también en la línea sólida. ¿Ok? Con un palo. Y ese palo baja hasta aquí abajo. También tiene un bracito y una pierna. Pero ese bracito y esa pierna están un poco más largas. Ya creció la K. ¿Ok? Ya creció. Entonces, queremos empezar aquí en esta línea de arriba. Vamos a tocar la línea quebrada con el brazo. Y luego de la línea quebrada vamos a salir con la patita. ¿Ok? Casi como lo hicimos en inglés. Cuando estamos estudiando letter K en English, es lo mismo. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. El palo. Un brazo que toca la línea quebrada. Y una piernita. ¿Ok? La mayúscula con la minúscula. Entonces, van a hacer el mismo patrón. Van a empezar con una mayúscula y van a seguir con la minúscula. Y luego van a continuar con una mayúscula. Y luego seguir con minúscula. Y si se fijan, aquí tenemos el patrón. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Van a hacer la práctica. Van a trazar las letras. Y luego van a tener dos líneas independientes que van a ser abajo. Antes de ir a hacer eso, les quiero enseñar un ejemplo de la mayúscula que no están bien. Que no van a estar bien. ¿Qué si yo hago la K mayúscula? Así. ¿Esa es la mayúscula sí o no? No. Porque este brazo de arriba no está tocando la línea quebrada. Y la patita ni llega hasta abajo. Esta no está bien. ¿Qué si la hago así? ¿Está bien esta? No. Porque el palo ni llega hasta arriba ni hasta abajo. Y los palos tampoco, el bracito y la pierna también no alcanzan. Queremos, esta no está bien. Queremos otra vez que la K llegue hasta arriba y hasta abajo. Esta es la forma correcta. Ahora lo vayan a hacerlo en su paquete de tarea. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!